Soy Luis Anzola de Mercedes Corrientes, estoy acá en Palermo jugando la Liga del Interior. Hoy nos tocó cumplir un sueño acá, sobre todo para polistas de nuestro handicap, jugar un partido en Palermo, prácticamente puedo morir tranquilo ya, ya está, sueño cumplido, meta cumplida. Pero buen programa, con amigos, hicimos un equipo de último momento y salió esto, muy divertido, excepto la paliza que recién ligamos, pero bueno, parte del polo, se gana y se pierde. Naim Mará es nuestro equipo, jugamos con Joaquín Sequeiro, que es de Trenquelauken, pero vive en Mercedes hace rato, con Eugenio Leiva, que es un médico que empezó hace poco, está andando muy bien, de Corrientes Capital, y con Ismael Jontov, que también es de mi pueblo, los dos somos de Mercedes. Naim Mará es el club de mis íntimos amigos, Guillermo, Tavi y Pablo Usandizaga, son como hermanos, está ahí, bueno, somos íntimos, dos de ellos juegan en Estados Unidos, el otro es mi amigo de acá, y bueno, juego con ellos allá, es uno de los clubes, o sea, estoy representando el club de ellos ahora, pero hay tres clubes grandes allá. En Mercedes hay mucho polo, está Naim Mará, como te dije, después está Cuarto Rincón de los Cardoso, que está muy bueno, después están los Cabarcos también, que tienen su cancha, y después está, que es la madrugada, que están jugando las cuatro goles, y después está el regimiento, que es el C9 de caballería, que es el club viejo, digamos, es de la base, de ahí salimos todos. He cambiado todo para bien, todo para arriba, más jugadores, más competitivos, mejores caballos, riego en una cancha, otra cancha acá también con riego, después en Naim Mará estamos organizándonos también para poner riego de acá a dos años, juntando todo. No, hay siete canchas en Mercedes, o sea, todo para arriba, todo bien, esto es diversión, acá no estoy trabajando, sin fines de lucro. Yo hace 23 años me fui a Estados Unidos y empecé de peticero y a jugar, y bueno, hoy en día, 23 años más tarde, soy manager de dos clubes, Point Clear en Alabama y Louisville en Kentucky. Hago primavera, verano y otoño, y bueno, juego profesional allá, tengo dos goles, juego polo bajo y mediano. Esto es un placer, hacerlo por diversión y hacerlo de acá, o sea, laburo allá, pero soy de acá. O sea que esto es un sueño que lo empecé, bueno, hace cuatro años que empecé a comprar caballo, a juntar y bueno, ahora se dio todo, se eliminaron los planetas, viste, tener la plata, el tiempo, justo no tener que laburar, viste, que se dé todo y así que más no se puede pedir. Yo hace tres meses que estoy, yo no tengo laburo en este momento de Estados Unidos, así que como te digo, este era el momento para hacerlo y tuve un muy buen año el año pasado, así que me pude dar este lujo y bueno, por supuesto, también probando caballos y para llevarlos a Estados Unidos, o sea, está bueno confirmarlos acá, si acá andan bien, allá van a andar mejor.